y ellos son la chola de silahua en la pata la chola hola amigos yo se escucho el paso del chavito el único y el original sonideras sonideros chequen el video cumbiando el bajio ciudad cumbia tv que tal bocho aluciname bato aluciname que venga ese ritmito ya se perdió el bocho en todos lados le piden fotos ni podemos grabar una eternidad más tarde ahí está el bocho brincando madre se cayó no, no es cierto ¿dónde está el bocho? porque no lo hicimos ahí está ya lo localizamos al niño perdido dos semanas después ya valló de aquel lado de aquel lado ay que bruto fue un calicero aquí el bocho va a subirse ¿estás nervioso? no, porque no narra de eso ay vince bocho ya se modernizó si no ya va a ser el paso de la garrotera ahorita los nervios del día ya le dio nervios vamos a invitar a bailar a mi bocho porque nos vamos a invitar a deleitar con los pasos de mi bocho con el paso del chavito el paso del caballo el coronavirus Suéltala que ya camina sola Que te bebe leche y si usas Vamos a bailar Bailar a mi bocho A la pista mi bocho Vamos a invitar a bailar a mi bocho Porque los vamos a invitar a deleitar Con los pasos de mi bocho Con el paso del chavito El paso del caballo El coronavirus Suéltala que ya camina sola Que te bebe leche y si usas Vamos a bailar a mi bocho Que haría esta ciudad sin ti bobe esponja Aluciname bato Aluciname que venga ese ritmito Manos en el aire Manos en el aire A mi babita levanta las manos ¿Qué sientes recibir tanto dinero De parte de Ciudad Cumbia TV? Se siente bien cabrón Porque luego me van a tumbar Aquí me van a levantar Se siente no llegar a la casa Ahí me degüilo Toda la noche Ya lo desplumaron Ya lo desplumaron De volada le ven el billete Y te lo van a bajar carnal Pobre cosita fea Ciudad Cumbia TV Suscríbete Y dale like ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!